Hola, hola amigos. ¿Cómo están? Seguro ya saben quién soy. Vean cómo me muevo. Me parezco mucho a ti. Sí, ya lo sabes. Soy el pingüino. El gracioso y maravilloso pingüino que sólo puede vivir en el polo sur. Es un lugar en donde hace mucho, mucho frío. Pero no importa. Nosotros nos cubrimos. Observa a mi cuerpo. Estas plumas me ayudan a que no tenga tanto frío y al mismo tiempo me ayudan a nadar. Porque aunque soy un ave, no vuelo, sino que nado. Es como si yo pudiera volar dentro del agua, de estas aguas frías. Te decía que me parezco mucho a ti. Vivo en el polo sur y tú casi no puedes llegar acá. Por eso es que es importante que yo viva aquí. Y por eso hay que mantener esta zona así, helada, con hielo. Tenemos que cuidar que las aguas no se llenen de basura. Tenemos que cuidar que no se calienten y que estos grandes témpanos de hielo no se derritan. Porque nos vamos a quedar sin casa. Tenemos que cuidarnos todos. Acuérdate, soy el pingüino. Me parezco mucho a ti. Soy muy divertido. Pero necesito que me cuiden y que cuiden el agua y que cuiden ese hermoso lugar en el que yo vivo, el polo sur. Mucho a ti.